Hola amigos, soy Luna, bienvenidos a Trollfail Quest Si, sabéis que me he jugado todos los Trollfail Quest Me lo habéis mandado muchos y la verdad es que me he puesto muy contenta Saber que había un nuevo Trollfail Quest Así que, vamos allá No sé que me va a esperar, en serio Vale, el tío va ahí en el ordenador Sale una mano y le atrapa Ay Dios mío, vale El tío se ha metido dentro del ordenador Vale, perfecto Esto me recuerda al típico Lo del screener, ¿no? Ay Dios, vale, uno Dos Ay Dios Cierra los ojos Me va a salir un screener o algo Cierra los ojos, no sé, el ahora, el reloj Al tercer click Siempre pasa algo, tío Vale, no ha pasado nada Vale Ay, tiene que haber algo Ay, tiene que haber algo Ay La pantalla, apaga la pantalla Que se, el final No sé Vale Nada Nada Dios, es que va a haber algo, tío Algo me lo dice Más allá de un screener, tío Ay No pasa nada, tío ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? No sé Ay Ahora sí que tiene que pasar algo La boca Yo qué sé El reloj Algo tiene que haber por aquí Cáete de la silla El final Apaga la pantalla Coyo Tío Tío, es que no sé Ay Joder Mierda Entonces ¿A qué le doy? Toma Es que he hecho tantos clips Que he dicho, tío Es que no No hay nada más Que pueda hacer el clip Pues cuando me salga Pues El típico puñetazo En la pantalla ¿No? Sí Me lo he pasado Vale Estoy aquí comiendo bellotas Con La ardilla Ardillanejo No tiene la cola muy larga ¿Eh? Vale Tiene que haber come pervertido ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dios Que ambiente más tenso ¿No? Ay Vale Vale Ahora se lo come él Ahora el otro Ahora el otro Y ahora queda una ¿Ahora qué hacemos? Es en plan O pa' él O pa' él ¡Ay! Dios Ha sido sin querer Que le he dado al Oh, Dios mío Lo de la ardilla Tío Lo de la ardilla La siguiente Siguiente Dios Me encanta esto Vale Esto tiene algo que ver Con un móvil Que lo mete En una batidora Vale Tú estás mal de la chota ¿Eh? Pero bueno Es tu móvil He fallado ¿Por qué he fallado? ¿Por qué? Pues mete la mano Mete tus gafas Yo qué sé Yo qué sé Entonces ¡No! ¡No! ¡Que era ese móvil! ¡Ese no era! ¡Era el otro! ¡Me caguin! A lo mejor hay más móviles Por aquí A ver ¿Esto qué es? ¿Una fábrica de móviles? Vale Ese Ah Lo meto los dos Vale Bueno A ver si no estás solo Eso tiene que ser un Nokia clarísimo Más Más Quiero más Esto me encanta A ver Vale Porque hay un battle Ahí en medio Te ha tragado el battle Vale Esto ha salido mal Aquí hay una manguera Que no hace nada Que se ríe Porque va estreñido Es que tiene que salir mal Uy Ahora sí, ¿no? Es mi Ancaganeizol Ancaganeizol Tío Venga, siguiente Ah Esto es de De Miley Cyrus ¿No? De la bola Que mala leche tiene ¿A qué te...? No la puedo tirar de... A ver O alguien venga Yo que sé De algún planeta Vale ¿A qué hay? Ah Has quedado mal Miley Cyrus ¿Ahora qué? ¿Ahora quién destroza la pared? ¿Eh? Un hombre Ay, Dios ¿Qué cojones? Ah, claro Este es el típico gato De... 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 Con cara ahí De enfadado Ah, levanta las manos Levanta las manos Que te va a disparar Ay A lo mejor se te cae esto O esto Coge un neumático ¿Esto qué es? Ay Pero haz algo Pues nada Ah Pues no la he disparado ¿Eh? Pero, 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 pero Pero bueno Aquí tiene que haber algo ¿Eh? Uy ¡Ay! Vale Sale el gato ¿Y qué? ¿Y qué hago? ¿Oí? ¿Qué cojones? ¿Hola? Ah Ha cambiado la cara Y se han hecho amigos Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Este tiene que ser PewDiePie Rubio Y con ese Este tiene que ser PewDiePie Vale Aquí hay un destornillador Vamos a... Vale ¿Y ahora qué? Ay Se ha desmontado el micro No, no, no Aquí ¡Aba, aba, aba! ¡Aba, aba, aba! ¡Ada, ada, ada! Tío, un destornillador en la oreja ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¡Ay! Oye, tú, despierta Vale, no sé qué acabo de pasar Le acabo de abrir la cara a PewDiePie Vale Oh, Dios mío A este hombre con esta cara No deberían dejar usar un cuchillo, eh Tiene cara de asesino Tiene cara de asesino de verduras Vale Vamos a picar un poco esto Un poco esto Un poco esto Y ahora ¿Qué hago con esto? Todo ahí Hacemos una ensalada Vale Ay, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Metéramos esto Mejor hay algo por aquí Nada Vale Y si no hago ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¿Lo metes ahí? ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Pero... ¡Iuuu! Tu me recuerdas los signos Ah, ahora sí Es decir, sin moco No, no, no está bien hecho el plato Pero... ¡Ay, qué asco, tío! Ahí hay un hombre Con la cámara ahí pegada No se puede encender el ordenador Click Click Vale, está grabando Hasta algo divertido ¿Se ha acabado la batería o algo? A ver... ¡No! Ahí envió A ver Es que este tío se ríe mucho ¿Algo tiene que ver con el ordenador? A ver Vale Se ha abierto esto No sé cómo ¿Cómo se ha abierto? Vale No sé qué cojones Acabo de hacer Hola Vale Un nombre Que se le va a caer un cubo Hola, bla, 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 bla Vale El Ice bucket challenge ¿Y por qué fallo? Ah, porque tienes que... Vale Vas a tener que caerte encima de la... Hola, 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 hola A ver El cubo tiene que tener algo No ¿Por qué te tiras? A ver La puerta, la ventana Alguien tiene que salir Hola, hola, hola Algo el bucket challenge Vale He conseguido descubrir algo Entonces la basura ¡Oh, Dios mío! El basura challenge Oye, pues me gusta pasarte Ay, Dios mío Ya está Ya ha acabado ¿Qué? Oh, yo quería más En serio Me he quedado con más Pues nada, chicos Si os gusta Troll face quest A ver si siguen sacando más Y me siguen intentando trollear No es una vez que no Me decís en los comentarios Cuál ha sido el trolleo Que más os ha gustado Yo creo que el que más me ha gustado El de basura challenge Me ha gustado mucho Pero el de la ardilla Es el mejor ¿Vale? El de la... Y el del gatito Así Ay, qué bonito Así que nada Nos vemos en este vídeo Y a trollear mucho ¡Mua! Hasta que nada Adiós